bienvenuto guau equipo y mira bienvenido a filosofía de calle nosotros venimos aquí exponemos un tema al cual nosotros creemos que tenemos algún tipo de conocimiento y comemos hoy además de eso también comemos y si al final del día usted no aprende nada nuevo obligado se va a curar se va a curar porque no va a comer porque usted está en su casa y nosotros estamos aquí no pero puede ser que esté comiendo en el episodio mira ponemos el plano amplio queremos agradecerle a la gente de Rosa y Miel que nos mandó este brunch miren que lindo que fabuloso miren que ricura oye aquí hay de todo salchicha para los tigres entonces si usted quiere bacanamente mira disfrutar de mira a mañón ahí me entra como disfrutar de frutas como que yo te la promo porque tú sabes si usted quiere hacer brunch personalizado todo lo que tenga que ver con arreglos florales cumpleaños etcétera para la jevita mandarle un desayuno también que la gente diga coño me trataron bien hoy me siento amado no hay algo más rico que te manden un desayuno en la mañana es tu solución Rosa y Miel Rosa y Miel o si usted Rosa y Miel RD Rosa y Miel RD en Instagram ahora si usted se quiere amar a usted mismo porque nadie lo ama mandese un desayuno de eso en bacanería diga a mí quien me lo mandó y sorpréndese llego anónimo manda esas flores en anónimo lluvia se ha mandado superle flor así mismo en anónimo yo tengo mujeres que me han mandado ellas me han mandado un desayuno hace un tiempo hace un tiempo pero yo tenía que explicarle a esa señorita que yo no estaba en tener nada serio en el momento entonces yo tuve que rechazar el desayuno o sea yo no lo rechacé él se lo comió pero le dijo que no iba a pasar nada pero te lo comiste pues se lo comió obviamente bueno entonces queremos de nuevo agradecerle a la gente de Rosa y Miel ahora si vamos con el capítulo mañón ah bueno tenemos una otra villa querida mamelé en la casa señores estoy achillarra por favor mírame y por qué tú estás como negra loco me cogí el sol personal estaba en casa de campo este weekend y ya tú sabes ey te vi con Noemí con Mateo diablo loco sí hicieron coro con Mateo antes que nosotros le excluyeron sí le excluyeron a los tigres es que ustedes cuando vayan a Santiago ustedes van a salir con ellos o no 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 ya ah pero nosotros queríamos irme a casa de campo también no podemos irme a casa de campo nosotros ah pero también vayanse con ellos para casa de campo no nos gusta la piscina nosotros no nos gustan los yates no nos gusta nada yo quería irme a casa de campo ley pásenme una servilleta de eso al favor que agarre las salchichas con los dedos denle a los tigres claro mi amor dale cógelo cógelo no le pare nada güey Rubén que tú estás viendo esto venga a buscar si le dejan esto a Mañón así ay 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 jesucristo deja el plano amplio me voy a buscar lo tuyo ven si si así que estamos me van a buscar lo tuyo los de atrás que van a producción vengan ya cogió uno el carajito el que juega Spider-Man no está de su casa hoy ok ok Mañón tú ni sabes que tenemos el día de hoy ya los muchachos jajaja ¿qué es lo que vas a coger? ¿qué es lo que vas a coger? Mañón pon el amplio ahí para que sea Mañón acogiendo y esto jajaja aquí los tigres tan decididos nosotros ni sabemos que nosotros vamos no no tenemos la invitada el día de hoy ajá hubo un momento un pequeño pero entonces disturbio Mañón ¿qué pasó en casa de campo? que usted pueda contarnos una experiencia bonita que usted vivió con esa gente para allá ¿cómo soportó como soportó Mateo? ¿cómo soportó Mateo? loco mira yo me curé demasiado con Mateo es que Mateo es el chamaquito que tú le querías presentar a tu papá loco yo te voy a decir una vaina o sea yo todo el tiempo yo me la pasé en cura con Mateo o sea ese tipo es una fucking chercha la verdad la verdad lo más heavy de yo doy es que tú ves dado personalidad de tan opuesta o sea tan opuesta loco pero esas dos gentes se entienden oíste esas gentes se decían de todo de repente estaban abrazándose en because I love y después se decían de todo y loco así en chercha la gente tiene que hacer una movie rapando y él se pasó el camino entero haciendo la vaina de loco en espillita va él haciendo eso mira nosotros estamos tan espontáneos tan bacanos yo tengo el tema de aquí mismo de una vez ¿cuál tema? yo me he hablado de este capítulo se llama desayunando ¿desayunando? a mí me he pasado vaina desayunando ¿qué le ha pasado a usted a Matallu desayunando? a mí también me le ha pasado cosas desayunando mi empleada Oneida muy querida aquí por los seguidores del canal Oneida ella ya está aprendiendo a tocar puertas antes no tocaba había un problema con Oneida porque ella pensaba que ya estaba en su casa y ella abría la puerta ajá y le encontraba a usted jalándose el ganso y no el ganso no encontraba a una muchachona mal puerta entonces preguntaba di que Abraham ven acá y cuando yo ¿qué pasó Oneida? ¿está cómo llamar esta? ¿está qué? ¿está qué? ¿cómo llamar? ¿cómo llamar? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esta? y yo no averiguo que usted quiere decir a todo el mundo por su nombre señorita joven amiga y mire ¿y por dónde Mañón se llevó esa comida? Mañón está como rula bueno entonces en estos días yo estaba con una compañera que la secuestramos de una discoteca defíname espérese defíname secuestramos de una discoteca ¿qué significa eso? el individuo ¿verdad? no yo el individuo que es la persona que toma control de mi cuerpo desde las 4 de la mañana ¿cómo se llama ese individuo? hasta las 7 el individuo ¿así tú le llamas? el individuo ¿a qué hora es que él sale? él sale a las 4 y media y él se duerme ¿a qué hora? a las 7 y 8 por ahí ok ¿y eran las 4 o eran las 5? no eran como las 5 y media o sea ya él tenía una hora afuera Mañón Mañón a las 5 ¿quién es que sale? el individuo el individuo es una ley pero oye oye lo que estoy haciendo que esto está fuerte ah esto está peor el individuo es un tipo bacano mami ley de vez en cuando ¿sabes por qué? a vez en cuando ¿pero por qué de vez en cuando? porque hay veces yo me levanto y yo no sé qué se atrae hizo ese tigre y te encuentras con una serie de situaciones sí por ejemplo el día que me encuentro me levanto y encuentro dos gentes random que yo ni conozco ¿a que está en tu cama? no en el otro cuarto ¿y quiénes diablos son estos? y dije manito ya tú sabes gracias por la jano que de aquí nos fuimos y yo mierda ¿y quiénes son estos? o sea te ha pasado varias veces sí hay otros es que yo no sé o sea varias veces es que cuando yo estoy como como el ruling cuando el individuo anda suelto cuando el individuo sale él se pone a decir a la gente que yo vivo solo y que a lo que vamos hasta el party oye me invitando gente el individuo hace hasta el party el individuo invita gente pa' mi casa pa' la mía porque él no vive ahí él no vive ahí no entonces yo la vaina ¿dónde está el problema? agarra a ver si agarro y me levanto y hay una carnita ahí de mierda y yo así levanto la sábana y digo el individuo picate y él picate bien y otros días que es la vaina rara pero este mamá está como no no que que lo que tiene que tú desayuno no no que fue lo que que él hizo mañón lo peor que él hizo el individuo el individuo agarró hizo una nota en el micro que su carro estaba perdido que su carro lo dejó botado el individuo botó el carro ah botó el carro mami yo duré dos horas buscando el carro y al final me rendí y dije coño ya pedí un por ejemplo el individuo botó el carro no entonces el individuo llama y dice oye el individuo tiene que montarse uno de los GPS que tiene la maica me dice un GPS donde sea sabe donde está ese carro papá entonces dice el individuo oye llama a Brian el preocupado le dice Brian tú me vas a tener que llevar para el canódromo yo no sé ayúdame Brian por favor porque yo dejé el carro botado a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana a todo esto yo sé donde está el carro yo sabía exactamente todo el carro y porque tú sí sabías porque él me lo dijo donde estaba porque todavía no había llegado no había llegado el individuo yo yo Matayuvia le dijo Matayuvia me lo dijo ah Matayuvia te lo dijo el individuo se le olvidó el individuo no sabía donde Matayuvia para que el carro esto no es realidad o sea que era cierto Matayuvia se lo dijo a Mañón sí no porque lo que pasa fue que yo me dormí y yo me estoy tirando todo el show y yo me despierto y yo dije y era la que que pasó este show y yo le dije pero ellos son donde está el carro de Matayuvia yo sé donde está tú sí sabías o sea y yo fui donde estaba el carro y le dije señores mejor de dónde está el carro a las 12 de mediodía Mañón cruzó por ahí y efectivamente estaba pero nítido oye estaba tan nítido me parece que hasta fueron un grupo y lo lavaron y yo estoy para que tú entiendas te cuidaron el carro y de todo te cuidaron el carro oye estaba mejor hasta que como no lo dejó y le digo loco mira donde mismo tú me dices que tú lo dejaste ahí mismo está y tú no estás o sea tú no vas a tener que llamarme y yo te decía dónde estaba el carro y cuánto tiempo tú tenías buscándolo no mira él ha manejado porque durmió el individuo no no espérate no entonces espérate que es un aprovechado este se aprovechó de Dexter Dexter es mío ajá Dexter porque tiene un carro eléctrico y Dexter puede dar pila de vuelta y Dexter es Omar Omar ajá y Dexter porque va a poder pila de vuelta Omar salió conmigo a la discoteca y me dice Omar venme que te dejo en tu carro y me dice Omar y yo yo empecé a hacer memoria y digo ok está aquí no está ahí no mentira está allí yo le digo a él lo dejé en una discoteca en el otro lado del puente vamos para el otro lado del puente cruzamos el puente no estaba ahí puso mal a coger pila de luz después al final él y él está alto y me dice mamá tú tienes carro tú tienes carro y yo le digo manito sí pero vamos a buscarlo bien dale para atrás y le dimos trago a la discoteca nunca encontramos el carro al final yo me rindo me voy para mi casa al otro día el mañón dice pero tú déjate en ese ocuento y el mañón manda una foto del carro yo estaba listo alitándome a las 12 para ir para el canódromo busqué el carro loco mira tú tienes que mamar de verdad mira el individuo el individuo también a veces me deja unos desayunos así mismo no como esto tan lindo pero él me deja unos desayunos ah porque el individuo también pasa la tarjeta sin decirte nada esa es la vaina con el desgraciado él agarra es real mire él empieza a pasar tu tarjeta sin tu consentimiento en Angie Kitchen es que se pone gracioso en Angie Kitchen es que sale el individuo no el individuo ahí es que está el individuo de verdad oye él no tiene que ver él está bajo el diablo en Angie Kitchen para el que no está viendo de afuera es un sitio que tú vas y comes después de beber porque eso está abierto 24 horas y hay lo que venden es tipo restaurante pastas carne que si no cuanto entonces eso cierra tardísimo eso no cierra entonces hay veces que a las 6 7 de la mañana perdón a las 9 10 de la mañana yo me levanto a ver que fue lo que hizo el individuo y encuentro un churrasco con un puré de papa sin tocarlo que nadie ni lo ha tocado que tú ni siquiera te lo has comido y yo oh y agarro así y reviso mi aplicación del banco efectivamente pero están llegando más vainas están del quiero las apetitosas esta es la miel llevo la miel ah llevo la miel rosa y miel rosa y miel y ahora los tres vasos de celana hablo ahí los vasos entonces estos panquees que es lo que tienen eh panquees como así como así pero y que señores miren que tienen tres pisos uno tiene que preguntar o sea es que son tres son mini panquees tres pisos tres pisos de panquees eso es para que tú le llegas así pan y donde el chiro ay ay mañón mañón tiene una malita exigencia oye desesperate no pero yo estoy preguntando güey claro oye entonces mamile hay otro día que él me deja yo me levanto y dije un mac mangú ahí un mac mangú con un mac mac huevo o sea el individuo te compra desayuno te compra cena sí sí él es eso él es espléndido pero tú pero él él nunca se lo come pero hay veces que él se la da en chef los otros días yo oye qué maldita lo que era yo me levanté y yo parece que yo había dejado medio hamburger de un sitio ahí de hamburger que tenía como pulled pork el individuo llegó agarró y en la estufa tiró huevo tiró el pulled pork del hamburger así fuab y tiró un mangú y lo mecló y cuando yo me levanto así al otro día que yo voy y veo mi cocina que está todo como desbaratado todo desalineado y miro toma el puesto y miro en el saltemo mira en la estufa parqueado el mangú con un pedazo de pan arriba así con el pulled pork y tenía al menú una moldía no una loquera o sea usted hizo eso y lo dejó ahí sí pero hey tú lo permites a China señores jugo de naranja natural espérate ay 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 rosas y miel señores esto es natural muy parecido a una marca gracias gracias mi amor y mira el chiro ahí mañón para que vea gracias mi amor que hay ahora hay ahora ponlo para acá hey saludcita 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 estamos brunching aquí estamos en brunch malte de broncheo no mire ustedes y sus amigas que hacen cuando van se van de brunch me interesa saber eso porque ustedes son como bellacas cuando nos vamos de brunch bueno si nos vamos de brunch la que cocina la que cocina es Lorena esa de cocina la cobe quintana Lorena ella cocina oye pero Lorena cocina del kilo hey préstame la oye desde que Lorena dice de que oye ella hizo unos ambelos de una vez desde que Lorena dice con pollo muchacho con pollo empanizado nosotros en punta cana y dije mire socia usted usted la tiene eso ya se congració contigo oye yo tengo una foto todavía guardada de record de favorito pero de ella o de la de el hamburguer el hamburguer pero le voy a poner una foto de COVID la vamos a mandar para Patreon la vaina y para Patreon me gustaría que le mandemos un desayuno a alguien especial a una de la gente de Patreon señores a una de la gente de Patreon le vamos a mandar que tú veas vamos a una rifita de lo que entren ahora de lo que entren ahora lo viejo espérate que yo me voy a servir el sirope espérate el loco está lleno de odio con lo menos a mí me encanta mirar todos los platos de mañón a mí yo quítame un par de platos porque la gente no me juzgue porque la gente yo te juzgado como quiero tú eres el más juzgado señores mamile entonces háblame de eso junto de ustedes loco mira no hay algo más heavy que cuando Lorena dice que ella va a cocinar papá porque que ahí no va a ver entonces ella va al super vainapilita y saliendo vainapilita y ella se pone en modo cocina bueno hubo una vez que eso fue un viaje que nosotros estábamos en Punta Cana mi hermano o sea ahí fue que Lorena yo creo que yo se la di yo ya después de ese fin de semana nadie puede decir nada de Lorena en la cocina nosotros acabamos de llegar nosotros acabamos de llegar de como se llama esta discoteca hay una discoteca en la marina dentro de la marina que no me acuerdo ya como bandido ah le cambiaron el nombre se lo han cambiado mil veces no pero Punta Marina Ajá en Cap Cana Ajá Punta Marina era Punta Marina ya se rotó ajá loco mira nosotros oh se pasa de pelos pero de pelos oye nosotras la estamos pasando de pelos de verdad tiene una piscina en el medio de normal en el medio de la discoteca y está al frente como del muelle durísima y habían pilas de mujeres ya tú sabes hubo en bailadera tú sabes que uno se motiva de que tanto esas mujeres en bailadera covita ven su buena y los cueros se meten a la piscina si a la hora que tú quieras te pueden meter pero hace pila de frío papá por eso a esa hora nadie se mete a esa hora hace pila de frío hay que respetar el clima y entonces ajá nosotros la estamos pasando de pelos ¿verdad? ya tú sabes no bebimos par de botellas de fire y nosotros lo que queríamos era llegar a echanos comer y echanos ya se saltaron a pasar la de pelos pues nosotros llegamos a la villa y todita o sea literalmente todas subimos a quitarnos a quitarnos el ferré a montar pijamas a ponernos cómodos en todo ese rato que yo estoy arriba a mí me está dando como un olor pero te estoy hablando que no tenemos ni siquiera dos minutos que llegamos a esa casa y nosotros bueno tú te estabas sintiendo el aroma yo estoy sintiendo un aroma y yo bárbaro y qué es lo que se mueve porque nosotros acabamos de llegar y qué es lo que está pasando loco cuando nosotros bajamos Lorena había hecho como 20 mini mini hamburgers loco ella tenía dos bandejas llenas ¿pero hamburgues de desayuno? no decenas no te estoy hablando que llegamos Rulay de entregarlo todo y pasarla de pelos que lo que estamos de Rulay ¿pero qué hora era? eran como las 4 de la mañana papá ¿es un desayuno? sí ¿es un desayuno o no? ah parece que el individuo sale esa hora pues el individuo es lo que sale de día el individuo suyo sale de día al individuo le gusta desayunar a él le gusta desayunar y va el individuo desaparece después de las 12 del día entonces vuelve hasta lluvia o si tiene que ir por el mañanero el individuo a partir de las 7 se va a cortar ¿cómo el individuo se está haciendo con el mañanero y la vida nocturna? me interesaría saber eso ha pasado por las intervenciones sí, sí, mira hubo un huevo hubo residente y con ese huevo me refiero a ayer me refiero a ayer nosotros tenemos una chelcha ya porque el personaje del mata el flow mañanero es bien así bien sarcástico que sale no, en verdad soy yo soy yo igualito que salgo pira normal como usted me ve prendido entonces ¿qué pasa? yo de verdad pasé una chelcha pasé una chelcha yo y Brian le mandamos un video por Twitter a Jessica porque Brian tiene que ir poniendo a Jessica y al boli el que tú subiste a Twitter no yo fumando hookah y diciendo Brian dice no vamos para allá mañana no vamos a trabajar y yo lo etiqueto al boli pero yo estoy haciendo todo esto pensando que yo sí voy a ir a trabajar mañana y que no y que no va a haber problema porque si tú haces una chelcha y que no voy a trabajar pero te aparece a tu hora tú te burlaste te burlaste ahora si tú no cumpliste la chelcha fue real entonces te burlaste pero de tu jefe oye cuando yo agarro que hago así y entonces boli fue el primero que respondió el de una vez te respondió él puso que Dios quiera Dios quiera en Twitter sí oye entonces agarro yo me levanto miro el reloj son es Momilei las 6.20 tú estabas tiempo yo estoy nítido porque yo me levanto a las 7 ok y yo quien sea le da como 5 minutos y yo eh mano déjame ponerme a revisar mi teléfono que no lo reviso de ayer y empiezo a buscar el teléfono y no lo encuentro el individuo botó el celular el individuo botó el celular entonces yo agarro oye yo agarro y busca que busca mi celular busca que busca y muevo la cámara empujo todo y abro toda la gaveta yo digo coño el individuo se metió el celular por el culo busco el celular no lo encuentro por parte en una me da la idea yo dije ok vamos a jalar la cama cuando viene a ver quizá el individuo el celular se puso por la cama y tiene que estar por ahí cuando yo hago así tú sabes jalo la cama la despego de la pared y me subo en la cama para meter la mano y buscar cuando hago así que me acuerdo y que meto la mano para buscar mamilei yo nunca había visto una posición tan cómoda para dormir en mi vida no eso es mentira por mi madre mata lluvia no yo metí el brazo por la cama estaba así o sea tú estabas abrazando la cama yo estaba abrazando la cama y yo digo mierda y si le di un 5 aquí y yo así mami mire yo me quedé pegado me quedé pegado o sea con la mano atrás de la cama o sea con la mano atrás de la cama o sea con la mano atrás de la cama oye me quedé pegado de verdad cuando hago así que me despierto y yo digo diablo que buen sueño miro el reloj de la computadora ¿qué hora decía por favor? no 9 y 20 yo le iba yo le iba a dar un 5 ya el programa lo acabó cerrado sí yo le iba a dar un 5 y terminé dándole como un 800 ¿y entonces? no al final empecé a buscar el celular de nuevo lo encontré estaba en la cocina adentro de la nevera ¿cuántos mensajes? no mira ninguno del boli que era el que yo estaba esperando que peor todavía que peor cuando tú no ves el mensaje es peor entonces yo dije mierda ahorita se lo cogió en serio la chelsea que no vamos a nada y dijo mierda pero no vino de verdad no vino de verdad y entonces le escribiste sí yo le dije líder ahora fue que encontré mi celular le dije ¿qué tiene que ver con tu celular con que no hayas venido? mierda claro porque tú no le puedes dar cotorra a él porque ese te la da a ti ese sí te va a dar cotorra a ti primero y yo le dije ey tú che es verdad entonces nada al final yo le expliqué la situación él me dio un consejo ¿cuál fue el consejo del boli? no no me lo aplicó me lo aplicó ¿te lo aplicó fea? te lo aplicó ¿verdad? que si la dice aquí ya tú sabes vamos a poner puesto a par de gente pero me lo aplicó y yo dije mierda tiene razón jefe el punto es que ¿y Brian? ¿Brian llegó? Brian llegó porque ya sigue en punto a la 12 por eso llega Brian oye Brian intercambiamos un día y que Brian tenga que ir al mañanero y yo ya sigue en punto y Brian va a llegar tarde no Brian llegó temprano al mañanero a la 12 de esa que él fue ¿de verdad? dijo que llegó temprano pero él no andaba de fiesta dijo que iba bajándola de pelo ese día Matayu y yo Brian se quito temprano y Mañón y yo oye lo que sucede es que los domingos ustedes no pueden darle no no oye lo que sucede explícame de que son los domingos oye de que son los domingos oye lo que sucede exacto entonces lo que sucede oye entonces nosotros le llegamos a la conclusión de que los sábados son de salsa y los domingos de enbow y todo el mundo le llegó a la conclusión solo ey ey pero muy importante los sábados son de salsa de verdad pero de verdad de verdad hay que compartir un story por lo menos todo el mundo ha entendido eso oye ¿y quién más baila salsa? el sábado yo estaba porque estaban flojos ustedes en la bailadera el sábado yo estaba en the world yo estoy bailando merengue yo estoy bailando merengue y bachata estoy flojo en la salsa mire la apretó mañón apreté me pusieron a bailar me pusieron a bailar oye famile el sábado yo estaba viendo sex appeal en the world y yo dije mire pero es sábado de salsa de verdad sex appeal tiene una banda del diablo entonces ¿y es sex appeal? yo no sé quién es es un salsero un salsero ajá entonces el domingo si es de salsa el sábado yo entonces el domingo yo llegué y Mataille me dice y cuando que tú piensas llegar yo le digo hermano pero yo estoy aquí hace rato ¿cómo así? yo tengo que ir desde las 10 de la mañana yo no he hecho nada o sea yo estoy aquí en mi casa acotado eso es el domingo eso es el domingo el domingo de dembow domingo de dembow o sea que tú no tenías planes de domingo de dembow en ese momento bueno yo si tenía pero había familia en mi casa pero Mataille ya me está escribiendo había retrasos entonces ya había como unos retrasos ajá entonces yo estoy bien sábado de salsa domingo de dembow entonces tenemos un corito de amigas de nosotros que no son las roloncitas ¿cómo fue? ¿cómo fue? las roloncitas no son espérate ¿cómo fue que le pusimos? ¿cómo las roloncitas? espérate ¿de dónde salen las roloncitas? esas son el coro de mujeres de ustedes ellas quieren ser rolonas ellas son rolonas pero no pero es que no hay una rolona oficial hay una roloncita oficial hay una rolona oficial y no la vamos a moluclar tú la conoces pero ella se convirtió en rolona es malo Juan Luis Guerreiro ella eso no te incumbe de cómo ella se convirtió en roloncita oye lo oye pues sí entonces ella es malo oye entonces ella todavía no le ha puesto nombre porque no son roloncitos todavía por el par de porque faltan todavía para pasar por el de prueba tienen que pasar por el de prueba todavía para hacer roloncita entonces no le hemos buscado nombre entonces en ese coro se empieza a enchinchar y vaina entonces empezamos a enchinchar en los rolones entonces como que empezamos a tirar a todos los pokémones de nosotros hacemos una fusión se junta Vegeta, Tron, One Piece, Naruto ajá oye a todo esto si usted en los comentarios entendió lo que Mañón dijo lo que él está lo que él está intentando explicar póngalos ahí si usted lo entiende si usted lo entiende si usted lo entiende para que no lo esté entendiendo para que no lo esté entendiendo para que sepa porque Matalli me entiende porque Matalli me conmigo porque no nos queda de otra y Leita también me entiende porque ella sabe como yo a mí me dijeron que no están viendo de Barcelona ah bueno juntamos juntamos a toda la gente poderosa uh pam 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 entonces eh hubo una gente con la que nos íbamos a juntar que debo responder el boquito que parece que se la apagó yo le decía Mayday, Mayday torre de control ajá nah no copiaba y yo mierda y qué es lo que vamos a hacer y fanático del podcast y fanático del podcast mío te llevo el QL el QL el QL oye oye yo lo estoy dejando yo me estoy desayunando si no yo sé que tú lo estás dejando que hagas pero ya me llega el punto el punto es que entonces ya nos juntamos le digo yo señores no compre el chamacito oigan lo que vamos a hacer yo voy a usar las últimas dos cartas que yo tengo y usé las últimas dos cartas que yo tengo pues llegamos a las dos cartas que yo tenía lo usé tiré todos los Pokémon así mismo fuá lo tiré así en el gimnasio para los Pokémon se tiraron se bregó todo pa pa se empezó a pasar de pelos hasta lluvia llegó el final ajá entonces cuando llega a Mata Lluvia están poniendo reggaetón del viejito a muerto reggaetón del viejito del viejito del viejito pero entonces llega a Mata Lluvia y como que el tigre empieza a poner a poner dembow y empieza a ti va a ser el domingo de dembow de verdad se puso domingo de dembow real se puso domingo de dembow real entonces se ponen empaquetates se ponen eh oye ya sigue 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 oye déjame recuperar el cuento porque Mañón es que Mañón ha dado pilas de vueltas tú no me vas a terminar ni siquiera oye que me vas a terminar Mañón yo soy la gente ahora mismo yo soy la gente oye yo no me voy a terminar oye señores el punto es dale hazme el cuento Mata Lluvia porque Mañón me dio pichado el punto es que estamos nosotros en la discoteca y de ahí estamos con unos patrones de ahí nos movemos para otras fuá en el transcurso desmovernos de una para otra perdemos a Brian y perdemos un par de Pokémon que andaban en la vuelta entonces y como lo perdieron los Pokémon ah ustedes andaban distraídos no se fueron retirando si ustedes si ustedes se van de un sitio para otro ustedes tienen que sacrificar un par de gente no pueden llegar todos los que vinieron ese es el problema eso lo entendimos yo y Matalludo del primer día o somos el yo o no somos nadie esto es oye cuando usted salga no salga atento a gente usted sale a salvese quien pueda ajá sálvese quien pueda o si no salga a ganar más uno con uno que se que va a poder con usted y si hay una tipa si hay un coro de 10 tipa y hay una que está buena tírele rápido a la que está buena porque el coro los buitres van directo esto es salvese quien puede esto es la ley de la selva el más fuerte prevalece aquí no andamos en el prójimo el prójimo que haga su diligencia ajá mamilei cuando llegamos ya fue 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 le damos para otra discoteca y perdimos a Brian le dijimos que descansen pa cada vez que ustedes se van moviendo van perdiendo integrantes van perdiendo soldados la guerra es difícil dígamelo así maldito sea cuando llegamos al primer gimnasio en verdad estábamos del kilo teníamos todos los pokémones juntos ahí estaban todos los pokémones juntos estábamos todo el mundo bien en el primer lugar en el primer lugar había una chelcha el primero que se va no es Milo él no estaba ya Milonita Milonita a veces ya Milonita no que mira siempre tiene que haber un tigre que tú sabes como Batman cuando sale para la calle tiene Alfred en la baticueva dándole la intrusión a señales Milo el que da las señales nosotros tenemos a Milo como la torre de control que va a que él sepa lo tenemos en su casa tranquilo viendo los stories de todo el mundo güey güey chipiate ¿sabiste eso? él tira güey 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 borren eso sí sí Mañón subió una vaina y que se vio una chori bórranlo bórranlo él anda llamándole a ustedes claro él lo ha salvado a ustedes par de veces de par de huevos mantiene un control a veces estamos nosotros ahí y como que la vaina está floja vamos a quitarlo y tira a Milo torre de control reportando acabo de detectar que acaban de llegar seis expedientes a cielo andan solas y entonces hay un procedimiento y que llegan es verdad todo lo que estamos diciendo no es mentira es de verdad él no lo tira así como torre de control pero lo manda por el grupo lo manda por el grupo y le compramos pantalla a Milo para que para que vea todo él tiene como seis o siete pantallas y él hace así y tengo una computadora y hace así y empieza a escribir pero no se sabe lo que él está haciendo lo que él está ubicando ubicando a los tigres y a la chori entonces que pasa cuando llegamos a la otra discoteca ahí ya yo hago la ley de la celda a través de quien pueda yo me meto por un coro que la están como pasando de pelos ahí yo quiero pasarla de pelos aquí y cuando usted hace esas introducciones en esos coros no siempre hay uno siempre hay uno que tú conoces o que no conoce que conoce al mata pero que no sabe que con el que él está hablando el individuo es real este domingo pasó de todo pasó de todo porque el individuo cuando está el individuo el individuo me saca los pies el individuo te saca los pies porque él anda suelto él anda suelto pero el individuo el individuo se acuerda de mí a veces sí a veces a veces él me da mi ronda ¿de qué manera él se acuerda de mí? me da mi ronda me da mi ronda le tiro un ojo si pone un dembo duro lo bailo con el loco exacto va y baila el que sale bailando en los videos es el individuo es el individuo pero hay un video por ahí viral que yo agarré una señora de limpieza y lo empaqueté ¿a usted no vio eso? ¿a usted me interesa? en el Instagram mío yo la agarré y la doblé de una forma que si ella no hubiera tenido el swap en la mano y la gente tirando el screenshot y dije ay la doña ¿dónde fue eso? ¿es un Airbnb? ¿eh? ese fue un Airbnb no eso fue de cielo en la otra discoteca eso fue lo que estamos diciendo en plena discoteca tú alzaste a todo el mundo no, no ella va pasando con un swap porque se ve aquí una bebida y yo estoy bailando del mid and ball el individuo todo desacatado el individuo entiende que si usted está delante mío cuando estamos bailando en ball porque usted quiere bailar ¿usted quiere bailar conmigo? y yo lo que tenía y yo lo que estaba pasando era con el swap y Matayubi la agarró por la cabeza y la empezó a perriar lo peor es que ella se puso a perriar con Matayubi sí, con su swap y no swap diga que estaba juma swap es literal de secar mojados exacto de secar baños con el swap entonces el individuo el individuo el individuo cuando llega no me dice nada lo que hace es que va a decir ¿por dónde? ¿por dónde el que queréis? no, él vio una carnada y él fue decidido ¿por dónde sacar nada? él ni me dijo nada ni me dijo nada pa, 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 na y yo lo dejé yo haga lo que te entiendes individuo fue que me dijeron de que mira que ya cumpleaños ajá vamos a partir de subir coche entonces el punto fuiste directa donde la cumpleañera claro es que era contigo ataca siempre es lo más lo más pensado es el objetivo y él no falla el individuo no falla eso si no tiene el individuo el individuo tiene una cotorra que no falla pero todo el mundo falla mamila y todo el mundo ha fallado tarde o temprano hay veces que dicen que mata pero tú eres mi amigo que ahí yo me ofendo yo le digo espérese, espérese porque el individuo le tira hasta las amigas tuyas que se supone que son amigas tuyas no, no, no es que el individuo no tiene amigas es el problema yo tengo amigas yo tengo amigas muchas amigas son amigas mías reales que nunca me voy a pasar con ellas ajá pero el individuo no tiene amigas el individuo no tiene amigas mi amigo entonces el individuo el individuo soy yo el individuo se preocupa por una gente y es por matayuvia es el normal porque le da su desayuno y yo y por mí cuando yo me ponía Rulay yo decía que era Kimberly que salía yo me acuerdo de eso yo decía que era Kimberly que Kimberly era la que se desacataba pero ella tiene un que se llamaba así mismo Kimberly Bernardo Slimen de California de California Kimberly Bernardo Slimen oye el segundo nombre Slimen porque tenía que verse como algo gringo entonces yo dije déjame dejar el Bernardo porque me veo medio latina y déjame ponerle unos gringos al lado cuando tú lo dijiste al principio yo entendí y dije de lo que se rompen y no es ese tipo es Slimen Slimen ok el punto la debutadita que estaba viendo ahorita que tiene efectos especiales apretó el gordo atención apetitosa los otros muchachones que hablamos los otros días aprieten los dos amigos que no son amigos que son parejas wow este panqueita riquísimo mira el panqueita del kilo wow pero oye a los muchachos míos lo de la inclusión que lo apoyemos mucho aquí que nos tiramos todos sus videos el gordo apretó puso efectos especiales con fuego y de todo el gordo el gordo que todavía no le echó rivio a los baños ni está enseñando el culo en este señor en este señor restaurante por lo menos en este señor restaurante apretó el gordo y está usando más adjetivos ajá ajá y no dijo crunch en este no dijo crunch dijo que estaba deliciosa y se sentía rica en boca y que estaba suavecita suavecita el punto es mami ley que el individuo le tira a la amiga suya eh sí pero eso no era ese el cuento esa tipa banda pa ella el punto es que yo me fui en la otra discoteca donde estábamos yo dejo a Mañón por su cuenta yo estoy en mi diligencia en una eh viene una tipa y se me pegue y se dice que oye vea un del DJ pero te estoy diciendo la tipa más seria del mundo yo nunca había visto esa tipa hablando duro y de todo oye y esta mardita chopería y yo espérate mi amor como ha sido aquí están poniendo Dylan Baby y por qué fue para donde ti porque ella fue decítelo a ti no no yo estaba con la que cumplía años yo estaba con la que cumplía años y ella estaba ella era parte del coro de la que cumplía años le llegaste ok ella era de las amigas de la que cumplía años pero tu objetivo era la que cumplía años exacto pero ella estaba pero ella era uno de los distractores ella estaba en la celebración ok del gran cumpleaños era una festividad ajá entonces por todos los años fíjate eso estaba celebrando por todos los altos ajá de alfombra roja y caravana llevaste de mí ajá oye mamí ley la tipa se me pegó y dije que chopería y aquí no me pone un dembow y dije amiga pero este es el segundo dembow que pone y entonces espérate que lo dijo con el mejor dembow y el dembow del día ay fue donde me dijo yo maquillé yo le dije mañana yo no puedo tener esa mesa con esa balsa rapa a su madre y me dice mañana di que periquea fue loco y yo le dije que viene una mamá y se me pega di que y esta chopería dile que ponga la morra y yo amiga que morra del diablo la noche entera la noche entera la di que la compa ajá que le parece esa morra y ahí lo que dice una canción di que pa tripear en dicoteca no pero que en ese momento en ese momento estaban poniendo salsa y dembow domingo oye domingo sábado de salsa domingo de dembow entonces la chamaqueta era sábado no esa era domingo de dembow era domingo de dembow el punto que el carajito diga que no quiere porque pongan dembow un domingo de dembow exacto ahí yo me encojo yo no viste el video simplemente la de ley yo no viste el video de nosotros yo intenté explicarle mami ley pero no no hubo forma no hubo forma la chamaqueta o sea que abandonaste la misión de la cumpleañera por una de las invitadas ella fue muy insistente tú puedes decirle que pongan la morra porque tú eres famoso a ti te conocen los dj sí porque fue yo que le fui a pedir salsa y dembow también el dj y yo le dije socia acaban de poner una canción que pedí no creo que yo pueda ya pedí otra ah pues está bien a los cinco minutos viene mira y a donde ustedes van los domingos de dembow oye yo estoy subiendo en el mueble ¿dónde fue eso? ah bueno a este si podemos de promoción fantastic la gente de fantastic son de nosotros la gente de cielo también esos son los sitios que nosotros amamos los domingos de dembow que usted no te va resolviendo mi gente de Miami cuando tú estés viendo esto ya probablemente yo haya pasado por Miami pero no voy solo con mi ley por Miami adivina quién me voy a llevar ¿a quién te llevas? al individuo por Miami te vas con el individuo para los países mira mira entonces el video de Montellín y yo vamos a ver un par de días haciendo desmadres en Miami y para dejarlo aquí será el episodio de mi señor de Luis Di Vedeo y bueno ya los patrones lo vieron sí que ya no comimos el desayuno este episodio fue para comer un desayuno señores es real si ni me hablan mierda con ustedes para comer no le voy a mentir espérate 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 el brello mamile pero y donde usted se va a meter que usted no ve el contenido de hoy yo no entiendo es que mañana sube mucha mierda entonces yo lo paso oh no por mal pero tú sabes es que a veces él tiene pilas de story yo lo que estoy es rápido pero ese yo lo vi antes yo lo vi ese yo lo vi yo dije los tipos lo están pasando de pelos ahí lo están pasando de pelos queremos recordarle que tenemos un patron si usted quiere unirse al patron para apoyarnos son solamente 8 dólares al mes y usted va a poder disfrutar de media hora más de patron toda la semana un capítulo más de media hora nosotros hablamos ya ahí sin censura decimos nombres decimos como ponemos a la mujer y vaina ay 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 que no lo digas la vaina turbo está por el capítulo del pío hoy sale el episodio con mojica hoy sale el episodio con mojica en el episodio con mojica mojica especifica en el patron como el hay en sus quehaceres de la casa del hogar para el que quiere saber que mami la hay trapea mami la hay fría si que siempre preguntan siempre pregunta pregunta es rara pregunta que no nos vemos nosotros pero ellos preguntan y nosotros tenemos que ver con eso entonces son solamente 8 dólares al mes y se puede participar si queda entre los primeros 25 patrones después de salir de capítulo participa para ganarse un desayuno de la gente de Rosa y Miel incluyele un cover de Singular que me lo ofrecieron también un cover de Singular o sea que se llevan un desayuno y un cover personalizado de los primeros 25 los últimos 25 que entren desde que salga este video ya saben exacto debería de ser el primero que entre de los 25 no a la torre los 25 van a la torre a una tómpola una tómpola y si sale una mujer también se va a llevar algo adicional ay papá Dios ay mamile que nosotros teníamos una planta teníamos una planta ahí en Patreon que estaba en Patreon pero una planta de esa que yo quiero y ustedes le dieron saco de cotón no 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 que esa nunca ni nos dimos cuenta hasta después mucho más para allá que estaba en Patreon nosotros ah pero y fulano estaba aquí en Patreon y fulano nos ve en la calle en las discotecas y ni nos saluda y si actúa como que no nos conoce ella que sabe de la vida de ustedes personal ella sabe todo lo que nosotros hacemos porque está en Patreon porque si tú está en Patreon tú sabes todo porque tú puedes chequear cuánto duró la gente en Patreon ella duró más de 6 y 7 meses ah no porque ella sabe exactamente quiénes son ustedes ella tiene dos años ya dos años tiene ella ella se salió pero cuando cuando ella estaba dentro ella llegó a durar dos años porque ella entró en el 2020 y se salió en el 2022 fue ella la canceló fue este año la mía la mía fue hábil ella dijo déjame yo llegar a los tigres pa 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 hombre usted la conoce ¿qué? usted la conoce seguro es mía de la mía personal no es tuya no es tuya pero usted ha querido también regalos ajá yo también me la he querido comer no me diga una cosa así no me diga una cosa así no me diga una cosa así y vamos a decirlo en el Patreon porque en Patreon no tenemos filtro recuerden seguirnos en toda nuestra plataforma arroba filosofía de calle en Instagram arroba filosofía de C en Twitter que sigan a Rosa y Miel ya ustedes saben ya miren como quedó esto eso está buenísimo yo le voy a dar a otro plato madre mamele pues la gente no lo toman no yo le voy a dar a otro de eso a mi no importa no fue filosofía de calle piso de número ciento y pico ciento y pico desayuno desayuno unas emphasía disculstep cboc y pico cboc cboc Crowch cboc cboc